32 hectáreas, 50.000 metros cubiertos, capacidad 400 camas, 40 departamentos para residentes, 16 quirófanos, 2 híbridos, tercer nivel de atención y octavo de complejidad, docencia universitaria, bioseguridad, sustentabilidad, eficiencia energética, salud humanizada, centro inteligente de monitoreo, tecnología de avanzada, bioingeniería. Hospital Central Doctor Ramón Carrillo, un nuevo paradigma en salud. Que es orgullo para todos los puntanos. Esta obra la hizo San Luis y la provincia como que está en marcha y empezamos a mover lo que se ha paralizado. Gracias, estoy inmensamente feliz. Gracias a los trabajadores, a las mujeres trabajadoras, a salud, a las soñadoras de salud. ¡Viva San Luis! ¡Viva la provincia! San Luis nos une. Gobierno de San Luis.